En el marco del paro general establecido para el próximo 24 de enero, los pescadores santafesinos regalarán pescado a la vera de la ruta 168, a la altura de la Fuente de la Cordialidad, con el objetivo de visibilizar los problemas que vienen padeciendo desde hace tiempo. La iniciativa va a ser en cada comunidad, en cada pueblo a quienes representamos, van a salir en sus plazas mostrando, flameando su bandera, pero nosotros, como sede central acá en Alto Verde, nos vamos a convocar en la Fuente de la Cordialidad. Bueno, nosotros tenemos otra iniciativa que va a ser, vamos a instalar mesa bajo la rotonda de la Fuente de la Cordialidad, donde vamos a cocinar pescado, vamos a hacer milanesa de pescado, pescado frito, hamburguesa de pescado, que bueno, que ya estamos trabajando en lo que es la elaboración de esa materia prima, porque también nosotros queremos mostrar el 24, que es un paro nacional, donde todas las fuerzas políticas, sociales, van a salir a las calles. Nosotros, como organización social, vamos a salir a mostrarnos también. No es que no queremos juntarnos con otra organización, pero sí queremos que se ve visibilizado el sector de la pesca, el sector de la pesca que hoy está atravesando una crisis enorme. Mirá, nosotros tenemos planificado, lo que le vuelvo a repetir, cocinar pescado para todo el que se arrime, que coma pescado sin costo, porque nosotros también, así mismo, tenemos una sala de elaboración de pescado acá en Alto Verde, y tenemos muy pocos clientes que vienen a comprar acá, pero nosotros vemos los precios que hay en pescadería, y los que tenemos nosotros, tenemos más de un 70% más barato que lo que consume en una pescadería. Y por ahí el santafesino no consume pescado, no consume mucho pescado, por eso no tenemos demanda acá en Santa Fe, porque cuando van a la pescadería, capaz que le sale mucho más caro el pescado que la carne, entonces, opta por comer carne. Pero acá nosotros tenemos una variedad de pescado, tenemos mejores precios, y bueno, y respecto a los cortes de ruta, no vamos a hacer cortes de ruta, pero sí, en un momento del día vamos a interrumpir media calzada, porque queremos volantear, vamos a hacer un volante, estamos elaborando un documento con un volante, donde lo cual queremos ser visibilizados, y por qué está el sector manifestándose también ahí. Actualmente, si bien el río está alto y posibilita la pesca regular, los mayores inconvenientes que padecen refieren al precio que los frigoríficos les pagan por cada pieza entregada. Muchos compañeros ya no pueden reparar sus embarcaciones, no pueden reparar sus motores, la captura que hacen de pescado es muy poca, y cuando suman a los gastos que tienen, un litro de nasta en el norte de Santa Fe, sino está a 1.200 pesos el litro, donde lo cual los frigoríficos siguen pagando lo mismo, es una verdadera vergüenza. Antes decían, hace 6 meses atrás, cuando nos juntábamos con los frigoríficos, decían que ellos no podían pagar más, porque ellos exportaban en un dólar oficial. El dólar oficial hace 6 meses atrás estaba a 380 pesos, por eso pagaban entre 300 y 400 pesos el kilo de pescado. Hoy el dólar oficial está a 840 pesos, y ellos siguen pagando 440 pesos una pieza de pescado en el norte santafesino. Es una verdadera vergüenza. Este es un llamado a la atención, tanto al gobierno nacional, porque vamos no al DNU y no a la ley ómnibus, pero también así vamos a un llamado de atención al gobierno provincial que intervenga sobre el sector de la pesca también. La pesca está variada, o sea, un día sale, un día no sale, un día tiene que ir más lejos, un día más cerca. Bueno, ahora tuvimos una crecida, luego tuvimos un pequeño bajante, luego volvió a crecer de vuelta, ahora está levantando nuevamente el río. Sabemos que para febrero, mediados de febrero, fin de febrero, se espera un pico más grande de lo que ya ha venido. Tenemos muchas familias que están evacuadas, en la zona de Reconquista, al norte de Santa Fesino, Villa Ocampo, Tacuarandila, Tosca, muchos compañeros que están evacuados, y bueno, lo estamos asistiendo como podemos. Gracias.